¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con los olores. ¿Te ha tocado alguna vez que en tu casa huele a orines o excremento? Cuando huele a orines, tú eres una persona muy ordenada, muy limpia, haces buena limpieza en tu hogar y sin embargo a ciertas horas tienes ese aroma a orines. ¿Qué simboliza? ¿Qué quiere decir esto? El alta magia representa mucho cuando una persona quiere dominarte. En el aspecto está como los perros o los gatos que cuando van a un lugar y huelen a otro aroma, dicen este no es mío, es de otra persona, ponen su orin. El orin es un aroma muy penetrante. Lo mismo en el caso de que cuando hacen un ritual de magia con orines, simplemente vas a ser mío, te voy a dominar, vas a hacer lo que yo diga, dominar. Hay muchas mujeres que hacen esto, hombres también, para hacer de menos a una persona y tenerla a su voluntad, ya sea que no les hace caso o realmente sabes que una relación de pareja, que sabes que no vas a hacer lo que tú digas. Mi dominio es lo que haces. En la magia hay muchas formas, muchas maneras de hacer ese tipo de rituales. Muchos los enfrascan, muchos los avientan en la casa, pero tiene que haber un preparativo especial, un frasco, le meten tu fotografía y los orines. Eso es dominio. En el caso cuando es excremento, es simplemente envidias. Una persona que no te deja avanzar, te cierra los caminos, te bloquea o simplemente te quiere hacer de menos. Que sea su achichincle. Una persona de que no vas a ser aquí la persona, no vas a crecer, vas a hacer lo que yo diga, lo que yo domine. O simplemente no te deja avanzar un negocio en tu empresa, en tu casa, con tus amigos. Te quita todo, te cierra todo. Y ambos, tanto el orín como el excremento, es igual. Uno es para dominio y el otro es para cerrarte totalmente los caminos. Según la manera, según la forma en cómo puedas trabajarlo. ¿Cómo puedo eliminar todo este tipo de cosas? Muy bien. En los videos que tengo en mi canal, podrás encontrar varias recetas, pero lo más recomendable es limpiar, ya sea con amonía, ya sea éter, aromas de incienso, tabaco, canela, olores fuertes para liberar todo eso. Pero aclaro una cosa. Cuando una persona tiene un campo áurico o es realmente espiritual, no le va a llegar ese ataque. Pero cuando una persona es baja vibración por alguna situación que te esté pasando en tu vida, van a llegar estos aromas y van a llegar a pasarte este tipo de situaciones. Espero que te haya servido. Recuerda, limpia de adentro hacia afuera todos los días, en el patio. Puedes echar sal de grano, sal de cocina para bloquear esos ataques. Entonces, olores fuertes, amoníaco, cloro, limpieza fuerte, aromas, lociones, también puedes utilizar para hacer este tipo de limpias. Gracias. Espero que te haya servido. Nos vemos en una próxima transmisión. Por favor, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.